Clase de peluquería. Vamos a mirar la lista de material. Cepillo. Y tomen nota de lo que vamos mirando. El cepillo debe ser de cerdas separadas de preferencia. Cuando nosotros tenemos los pulidores que son muchas cerdas muy pegaditas, el cabello no se desenreda igual de fácil. Este es mejor para cuando es para desenredar. Depende en lo que lo vayamos a utilizar. Este es mejor para desenredar el cabello, de cerdas separadas y de preferencia que tenga gomita en la punta. Peine igual. Es muy común que anteriormente se cortaba el cabello con el peine de cola, con el peine de colita. Los cortes de dama especialmente. Ya no se utiliza así. Alta peluquería siempre fue con este peine. Y la razón que desde que hicieron el peine igual, que viene siendo precisamente este, aunque hay de calidad a calidad, este te cumple las funciones de cualquier otro peine que necesites usar. Aquí viene Joaquín. Vamos a dar la chanza de que entre. Entonces, este peine igual, lo buscamos de buena calidad porque al ser tan ancho de la parte de arriba y tan fuerte, me resiste cualquier tipo de cabello, ya sea cabello fino o ya sea cabello pesado. Tiene un efecto o una herramienta especial en la parte de atrás. Aquí nosotros tenemos donde vamos a empuñar. También es una regla de medir. Esta regla de medir, yo a las personas que han estudiado conmigo les enseño que esta es la manera. Tenemos esta mariposa que es para medir mi frontal. Mi frontal, mis laterales, nuca baja, nuca media, nuca alta, que vamos a mirar en esta clase otra vez la estructura de la cabeza. Es por medio de la medida de mi mano, lo cual mi mano me da medidas perfectas a las partes de mi cuerpo. La mariposa es lo que mide lo de mi mano. Si la tienen a la mano, mírala. Y también aquí tenemos esa misma medida. Cualquier herramienta que tenemos en peluquería, colorimetría, uñas, lo que tenemos, todo es lo mismo. Ya está preparada perfectamente para las partes de mi cuerpo. También podemos utilizarla como medida, como una regla de medir para las patillas. Otra manera que la podemos medir, que podemos hacer con ella, es los remolinos. También podemos meter la parte de atrás del peine y pulir los remolinos o los cabellitos que nos quedan parados. O sea, que tiene muchas funciones. Ya cuando somos peluqueros, ya no vamos a utilizar el peine de colita, el cual yo sí se los pido para la estructura de la cabeza. Pero cuando ya somos peluqueros, ya no lo utilizamos. Hacemos las divisiones con el peine igual. Es el que utilizamos. O sea, alguna vez tú utilizas el peine de colita en peluquería, pues no afecta mucho porque fue el peine profesional que usamos por muchos años. Pero ya la herramienta moderna sustituye las herramientas que teníamos anteriormente. Mariposas. Ahorita aquí miramos lo que es la mariposa. A mí me gusta más que el pico de garza. Los picos de garza son opcionales. Si tú quieres, puedes intentarlo con el pico de garza, pero podemos notar que no sostiene perfectamente el cabello. Miren, ahí está. Miren la diferencia. Este tiene una sujeta mejor el cabello. Es más funcional la mariposa que el pico de garza, pero el pico de garza lo utilizamos para caballeros. Un caballero no le gusta que le agarres, hay una mariposita, ¿verdad? Pero si usas un pico de garza, el caballero no se va a quejar. Y también necesitamos sostener los flecos o partes del cabello de un caballero. Tenemos diferentes tipos de garza. Este tipo de garza es de plástico. Tenemos pico de garza de metal, el cual tiene mayor resistencia y mayor ajuste. Y tenemos picos de garza pequeñitos. Atomizador. El atomizador es indispensable. Aquí está. Agua. Limpia. Cambiamos el agua constantemente. No podemos dejar el agua varios días porque está estancada. También cuando el cabello está muy enredado, sobre todo en mujer, podemos agregar unas gotitas de acondicionador para desenredar mejor. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Tenemos aquí un ajustador, una llave de ajuste, le podemos decir. Aquí lo ajusto. Vamos a ver cómo me va con el piso. A ratito. Ahí podemos mirar que no sale nada. Voy abriendo. No sale todavía. Lo abro todo. Sale en forma como un chorro. No queremos ese chorro porque yo tengo que proteger a mi cliente que no esté lleno de agua en todas partes. Entonces, voy a buscar la manera que se hace una regadera fina. Ahí está. Que se vea. Ahí está. Entonces, yo ya lo tengo en la posición que necesito, pero en caso de que lo voy a guardar, que lo voy a mover o llevar en una mochila, lo volvemos a cerrar. No importa la forma del atomizador. Capa para cortes. Existen muchas capas en el mercado. Existen capas también que tienen doble función, que es para corte y que es para shampoo. Por ejemplo, aquí yo tengo una, la cual es de plástico. Esta de plástico es para shampoo. A veces encontramos esta de plástico por un lado y por el otro lado de tela. Entonces, es el que tiene doble función. La capa que nosotros utilizamos en peluquería es de tela. Y es muy común que queremos nosotros hacer nuestra propia capa. ¿Qué tela vamos a escoger? La tela es porosa. Entonces, van a tomar la tela, vas a agarrar cabello cortado, lo agregas en la tela, la mueves o así mismo pones el cabello. Si el cabello se pega en tu tela, esa no es para corte. En las capas de corte, el cabello se corre, se barre y cae. No se mete dentro de la ropa del cliente. Mandil. Necesitamos el mandil porque en el mandil nosotros vamos a sostener parte de la herramienta que utilizamos. Aquí trajo uno de muestra. Aquí está el mandil, el cual tiene bolsas. Tengo que tener mi tijera, puedo tener mis mariposas, toda mi herramienta dentro de mi mandil. El mandil es importante también que ustedes lo busquen de una tela que no se adhiera al cabello. Si el cabello se adhiere, lo metes a las bolsas, después se mira sucia tu herramienta de trabajo. Entonces tiene que ser de preferencia mandil exclusivo para peluquería. Tijera, tijera microdentada, decía. Es la tijera normal que conocemos para cortes, la cual tiene, está microdentada. Micro es microscópicamente. O sea que yo no lo miro a simple vista, la forma de la cuchilla que tenemos. Y de preferencia debe ser ergonómica. ¿Qué quiere decir ergonómica? Miren, aquí tenemos este sostenedor. Aquí tenemos también donde apoyar los dedos. Ergonómica es que se adapte a tu cuerpo. Cuando no tenemos algo que se adapte al cuerpo, por ejemplo, las rectas, es muy cansado. También tenemos que utilizar la medida correcta para nuestra mano. Un poquito, bueno, ¿cómo lo utilizamos la medida correcta? Nosotros tenemos forma de un corazón. Medimos. No traigo la regla. Entonces voy a dejar la de la medida para un ratito más que vaya yo y busque la medida. Y les voy a enseñar cómo escoger la tijera. La manera que nos dicen profesionalmente cómo escoger la tijera para mi mano. Pero yo confío más en medirla con mis dedos porque cuando nosotros sacamos la medida de la tijera que necesito, me queda más larga que mis dedos. Y sucede que los peluqueros tienen muchos accidentes en esta parte. Se lo cortan. En cambio, si tú buscas, mides con tus dedos, que la tijera no pase esa área. Puede quedar allí, puede quedar menos. Pero al no pasarla, no vas a tener cortes en tu mano. Entonces, la manera nosotros como estudiantes que la medimos es con mis dedos en lugar de usar la medida profesional que me dan para saber qué número de tijera necesito. A ver, tenemos la tijera de entresacar. Aquí está. Ah, lo ergonómico. ¿Para qué me sirve? Para evitar el mal carpeano. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para evitar ese mal. Que los que somos peluqueros, como hace muchos años no hacíamos ejercicio y ahora las nuevas reglas, las nuevas leyes, nos exigen que nuestro trabajador o que nosotros mismos estemos preparados para este tipo de trabajo. Por eso ya nos han enseñado cómo evitar el famoso carpeano o mal de carpeo o el, ¿cómo le llaman también? El túnel carpeano porque es cuando la mano se nos empieza a dañar. Nosotros tenemos un nervio el cual pasa por la mano, tenemos un túnel, un huequito y el nervio al inflamarse se va hinchando, hinchando por la falta de ejercicio, por agarrar como una riuma. Decimos, ah, ya me dio riuma, es el túnel carpeano que ya me está correteando y se empieza a sentir hormigueo, dolor, se te caen las cosas de la mano. Cuando se te caen las cosas de la mano, estás comenzando con ese mal, por eso debes hacer calentamiento. Cuando nosotros vamos solitos al gimnasio, ¿qué sucede? Duramos una semana torcidos, adoloridos por no hacer calentamiento. Cuando vamos con un profesional, lo primero es hacer calentamiento con nosotros también. Lo primero es hacer calentamiento. Aparte de eso, cuando tenemos una tijera recta, no tenemos un buen apoyo en nuestra mano y eso nos va haciendo que nuestro nervio, el cual pasa por el túnel, se nos vaya inflamando y nos cause mucho dolor. Pero existe una cirugía para eso, pero no queda bien la cirugía, lo que quiere decir que para siempre estarías dañado. Ergonómico, recuerden, es lo que se adapta a mi mano y esto se adapta perfectamente y hay que aprender a utilizar la tijera porque cuando somos principiantes la utilizamos así. Miren, tenemos mucha fuerza en este dedo, ya que toda la vida hemos cortado tela, papel, de todo. Cuando nosotros estamos en peluquería, no utilizamos este dedo, cambiamos el dedo. Miren, aquí está. ¿Con cuál de los dedos estoy cortando? Tenemos la idea que corto con la parte de arriba. No es la parte de arriba, un ejercicio que me van a hacer es este. El dedo no se mete hasta adentro tampoco, es solamente la punta del dedo. Entonces, apoyamos y miren, dense cuenta con cuál dedo estamos cortando. Necesitamos tener el ejercicio en la mano para evitar cualquier mal a nuestros tendones. Ahí está, guardado de tijera. Existen muchas maneras de guardar la tijera. La más común saco el dedo y la cuesto. ¿Por qué debemos de guardar la tijera? Para evitar accidentes. Existen diferentes tipos de accidentes. Uno, cuando el cabello está largo, tendemos a dejar la tijera abierta, el cabello entra. Cuando la retiramos, automáticamente cerramos y dejamos una parte corta. Otro, ese no es tan mal porque el cabello crece aunque me pegue el cliente. Pero otra de ellas es, a veces las personas se acercan a mirar y si yo tengo la tijera en una posición incorrecta, puedo lastimarlos incluso al mover mi mano. Por eso tenemos que guardarla. Aparte de que se mira más profesional, no es para eso. Es para proteger al cabello y a las personas que están cerca de mí. Evitar accidentes. La manera más fácil de guardarla, que no es tan funcional, pero de inicio podemos utilizarla. Saco el dedo, apuesto. Aquí está. Guardo mi peine. Ahí se está. Ah, iba a usarlo de otra manera. Vuelvo a meter el dedo, corto. Saco el dedo, acuesto. Meto el dedo, corto. Mi manera que yo utilizo, porque mi mano, a pesar de que mi mano es grande, nos enseñan la manera de darle vuelta a la tijera, traernos la mano en esta manera, guardarla así, pero es muy cansado. Se sienten tensados los nervios. Por eso yo no utilizo esa manera. Yo utilizo una más fácil. Miren, meto el dedo pequeño. Ahí está guardada. Saco el dedo pequeño. Ahí corto, dedo pequeño. Está guardada. Corto, dedo pequeño. Con poquita práctica le van a agarrar. Yo hace mucho que no corto el cabello, pero hay más o menos. A ver, inténtenlo. Tarea, dedo pequeño. Yo utilizo esta técnica para mujeres. A Joaquín probablemente él sí le da vueltas a la tijera, la agarra en cualquier posición, pero porque la mano de ellos es más grande y para ellos es muy difícil, como nosotros, meter el dedo pequeño así. Miren, nosotros lo podemos hacer fácilmente. Lo importante es que la tijera esté hacia abajo. Tijera de entresacar, aquí tengo la tijera de entresacar, la cual es recta. Miren que no tengo un buen apoyo para mis dedos. Aquí tenemos como unas cuchillitas. Existen diferentes tijeras de entresacar. Existe esta que es la más sencilla, no entresaco tanto. Ya no se utilizan las tijeras de entresacar. Las tijeras de entresacar son del pasado. Aún así, todavía, cuando alguna capa nos queda muy marcado, podemos entresacarla. Pero si nosotros empezamos a entresacar el cabello desde arriba, que era desde cerca del crecimiento, medio, su punta, ¿qué sucede? Estamos cortando el cabello sin tener un buen nivel. Yo siempre les digo, estamos dejando trasquilado. Ya no se utiliza a hacer los entresacados. Si yo tengo una persona con mucho cabello, se lo corto recto y le entresaco, pues estoy haciendo capas mal formadas. Pero en punta sí podemos desvanecer o texturizar, le llamamos, lo cual lo hacemos con la punta de la tijera, pero la tijera de entresacar no sirve. También nos encontramos, esta, si se dan cuenta, miren, estoy cortando con la parte de arriba, lo que quiere decir que va a entresacar muy poco. Si es al revés, estos dientitos los tiene solamente arriba, como ahí está la fuerza, va a entresacar un poco más. Nos vamos a encontrar otra que tiene los dientitos esos abajo y arriba, ese nos va a entresacar demasiado. Tenemos que conocer la tijera porque si mi clienta tiene poco cabello y ellas no saben las palabras, te dicen, me haces un degrafilado. O más bien, quieren un degrafilado y como yo no tengo bien, bien, no conozco bien el vocabulario de mi cliente, no tengo bien definido lo que me están pidiendo, entonces yo voy a entresacar y tenía muy poco cabello. ¿Qué estoy haciendo? Le voy a dejar mucho menos cabello. Por eso también el vocabulario del cliente tengo que aprenderlo, el léxico le llamamos y aprender lo que ellos me están diciendo. Por ejemplo, llega un cliente y te dice, me pones el número dos y el número uno. Eso no se va a hacer, nunca va a ser más cortito lo de arriba que lo de abajo. Pero desde que me diga, yo ya tengo que estar pendiente y saber qué me está pidiendo. En realidad me está pidiendo el uno y el dos, pero ellos se equivocan y te dicen muchas cosas. Por eso yo tengo que tener también el conocimiento. Me dicen, me entresaca el cabello y yo veo que hay muy poco. A ver, ¿cómo? Me dice, así que se me vea como desvanecido. Entonces no es entresacado. Es desvanecido. Hay muchas palabras que los clientes van a usar y tú tienes que saber exactamente qué es lo que quieren, pero no porque ellos te lo van a decir. Es por el tipo de cabello que estás mirando, ya que desde el momento que el cliente entra no es el corte que te pide, tú eres el asesor. Pero si él dice, no, pues yo lo quiero así. Por ejemplo, te dicen, me hace tres capas. Ok, corto una, otra y se ven tres escalones. En realidad él no quiso decir que le dejaras tres escalones. Todo eso yo como profesional soy la que debo de saber qué procedimiento voy a hacer allí y en un momento vamos a hablar de eso, de las capas también. Entonces ya nos quedó claro cuáles son las tijeras de entresacar. Cortanavaja, tengo dos. Aquí puse uno, el cual también como la tijera, tengo que tener posición, la parte de atrás es para apoyar mi dedo meñique y aquí tengo para mis otros dedos. Aquí en la parte de abajo yo tengo como unos dientitos los cuales me sirven primero para sostener el dedo, que no se me barra el dedo porque a veces nosotros barremos el dedo o barremos la navaja y podemos cortar al cliente. Entonces cuando nos toque el curso de peluquería vamos a ver cómo poner la navaja porque dependiendo el portanavaja que ustedes tengan es la manera en que vamos a poner la navaja. A ver, hace ratito este es nuevo para mí. Fui y lo compré ahorita porque vi muy desgastado el material que había en la escuela y dije no, pues a esta chica les voy a comprar material. Pero también tiene su manera de abrirse. A ver, hace ratito la estuve abriendo. Bueno, este lo voy a dejar pendiente. Pero aquí tenemos... A ver, hace ratito lo estuve abriendo. Un ratito le calé y lo pude abrir. Ahí está. Ahí lo separé. Ahí lo separé y aquí vamos nosotros a poner la navaja. Aquí tengo la navaja. Existen piratas, esta es Dorpo. Existen piratas, existen originales y ustedes van a cargarle la original. Quizás con dos sacas toda una cabeza. La pirata no la vas a estar cambiando cada momento. ¿Cómo la voy a aplicar? La navaja no le quito el papel. Si yo le quito el papel la estoy contaminando. La voy a tomar, la doblo por la mitad hacia un lado. Ahí tronó. Ahora la doblo hacia la otra mitad. Y ahí tronó de nuevo. Ahora sí corto el papel y la que no voy a usar me queda protegida totalmente y la puedo guardar. Si por alguna razón mi navaja se me sale, se cae, se supone que ya está contaminada y ya no la vas a utilizar. Al momento de terminar de usarla, ¿qué vas a hacer con ella? Vas a tener un recipiente especial que te van a entregar. Los que están en el otro lado, allá se los entregan para que ustedes tiren su navaja. La entregan. Aquí en México no, pero de todas maneras tenemos un frasco especial donde tiramos la navaja. Si te cortas, la navaja está contaminada, la cambias. Sí, ese. La cambias inmediatamente. Si no te cortas, de toda manera la navaja se usa una vez y cuando ya no tiene filo, ahí está, mire. Ahí la vamos a posicionar. Ahí tiene unos como botoncitos. La navaja tiene formas también. Todos los portanavajas son diferentes, pero todos tienen formas donde nosotros podemos poner, apoyarla. Ahí está, la voy a apoyar. Aquí podemos verla. Ella está apoyada, mírenla. y voy a cerrarlo. Ahí lo cerré y miren que la navaja quedó derechita. La parte de abajo le va a dar soporte para que no se mueva. Esta navaja está limpia en este momento y ya la voy a guardar. ¿Quién trae un portanavajas diferente? Déjeme verlo, Mada. Es que creo que estas navajas son para desinfectarlas. Ah, sí. Pero ya no se usa eso de desinfectarlo. No se haya en el otro lado, pero aquí en México ya no se usa. Hace años desinfectábamos todo, pero ya no, después ya vamos a tener que comprar una máquina para cada cliente. Entonces, hay otros portanavajas también, el cual se, a ver, déjeme verla como la de usted, pero se usa la otra navaja. Creo que yo tengo una como la de usted, déjeme ver, aquí está, miren. Pero lo utilizo para cortes de dama. La cual, el otro también se saca la tijera, la, el protector se saca hacia el lado, que no viene con esos dientitos porque esos dientitos son para cortes de dama, para corte largo, porque podemos hacer corte de navaja también, cualquier corte en capas, cualquier corte recto lo puedes hacer con navaja también. A ver, bledo. Aquí está el bledo, no importa la marca que compres, pero hay bledos que se van deshaciendo y el bledo lo tienes que desinfectar también. Este bledo nuevo que me encontré tiene una parte con tapón atrás, la cual ya voy a poner el talco y aquí tiene un botón para ir saliendo el talco al tiempo que voy sacudiendo, pero recuerden, toda su herramienta tiene que estar desinfectada después de cada corte, porque dijéramos el bledo nada más le tocó el cuello al cliente. Todas las personas tenemos diferente piel, diferente pH, vas a encontrar muchos hongos o sudores diferentes, los cuales no debes de mezclarlo cliente con cliente. Siempre me ha gustado que la cerda del bledo sea de animal, pero cuando lo lavas te queda pegado y tarda mucho en secarse, por eso el día de hoy escogí este que es plástico, es más fácil desinfectarlo. el talco, aquí está, puedes usar cualquier tipo de talco o yo les traje un talco que es precisamente para peluquería, pero el talquito de bebé, cualquier talco pueden usarlo cuando no tengan el talco para que me sirve. El cliente está sudado y el cabello se pega, al momento de yo aplicar el talco lo que estoy quitando es el sudor y puedo retirar el cabello. Manera de sacudir siempre hacia atrás, nunca le vamos a echar el cabello al cliente hacia enfrente, todo es hacia atrás. La máquina, les traje máquina nueva también, aquí está, compré este combo que es el cual, es el más económico pero es bastante bueno, claro que hay máquinas mejores, más caras, pero este económico de todos los económicos considero que este es el mejor y más nosotros que somos escuela y tiene una duración, una larga, larguísima duración, mínimo cinco años, pero ¿de qué se debe que la cuides? Que la limpie, la vas a desinfectar, la vas a proteger, tiene un protector que en cuanto lo agarramos lo tiramos, este no se tira, si la máquina se te cae y tiene el protector puesto, te va a durar, se te van a salvar las cuchillas, si la máquina se te cae y no tiene el protector, corres el riesgo de que se te van a quebrar los dientitos de las cuchillas. Aquí está. Arriba, abajo, esta palanca está hablando de números cerrados, de números abiertos, números completos, números medios. Eso lo vamos a ver, vamos a mirar muy poquito de caballero, vamos a mirar uno o quizás dos cortes de caballero. Esta máquina ya trae tu, ustedes le llaman tu cacahuata, tu marcadora, le decimos nosotros. Entonces ya lo trae, su pina, también le dice, esta se puede decir que es desechable, si la cuidas, te va a durar mucho tiempo, igual tienes que desinfectarla, limpiarla por dentro, tenemos que aprender a limpiarlas, a darles mantenimiento y tener el protector porque esta a la primera vez que se te caiga ya no te va a servir, tienes que cuidarla mucho. Le dejamos el protector. Vienen los números de la máquina, la mayoría los utiliza. A veces podemos mirar que viene del 1 al 8, el 7 y el 5 son difíciles y que vengan, a veces si vienen, del 1 al 8 pero nada más te corta parejo hasta el número 4, cuando ya utilizas el 5, el 6, el 7 y el 8 no te corta bien, el cabello se hace para todos lados, esos realmente no son para corte, son nada más para quitar volumen. Del 1 al 4 corta perfectamente y si necesitas números medios los compras por separado porque no los trae. ¿Para cuándo usamos números medios? Cuando yo hago un corte, yo me piden por ejemplo el número 1, pongo, vamos a ver, ahí me la llevé, no, pero vamos a abrirlo, de forma más teníamos que abrirlo y vamos a agarrar el número 1 para que aprendas cómo ponerlo pero dependiendo la marca que estés utilizando, la manera de poner la peineta, a esta le llamamos peineta los números, entonces me piden el número 1, el que sea voy a poner, aquí está el 6, este caso la meto de enfrente, ahí tronó, cuando corto el cabello y tenemos esta cejita, ahí posicionamos el dedo para sostenerla porque cuando son números altos se te caen las peinetas y tienes accidentes dejando partes sin cabello al cliente y no era el número que te pidió, si te pidió el 4, se te cae la peineta, alcanzaste a darle una pasada nada más, pues te va a quedar un pedazo con el 0, con el 0 mal cortado, entonces por eso tenemos esta pestaña, ahora yo tengo el número 8, ahí está, con la palanca hacia arriba, cómo saber que son números enteros, miren las cuchillas cómo se abren, cómo se cierran, cuando las cuchillas están cerradas, son números cerrados, cuando las cuchillas se abren, son números medios, entonces viene mi cliente, voy a imaginarme que es el número 1, me pide el número 1 en la parte de abajo, yo tengo que desvanecer con medio número más alto, bajo al momento, corté la parte número 1 abajo, bajo para desvanecer al medio, un desvanecido clásico, sencillo, desvanezco, pero, si él vino y me pidió el número 1 y medio abajo, la diferencia es esta, si yo tengo número cerrado para cortar la parte de abajo, cuando voy a desvanecer con el simple hecho de bajar ya sea un cuartito, completo la palanquita, ya me queda un desvanecido automáticamente, no tengo que batallar casi nada, pero, si me pide un número medio abajo, ya sea el medio, el 1 y medio, el 2 y medio, cualquier, o el 8 y medio, cuando yo quiero desvanecer, pues tengo que desvanecer con medio número más alto, yo pongo el 9, o en el caso del 1 y medio, pongo el 2, ya no hay una manera, ya no hay una conexión, no es lo mismo hacer el 1 con el medio, al mismo tiempo, hay una conexión, el 1 y medio, y le pongo ahora el número 2, que es medio número más alto, no hay una conexión, se te sigue mirando esa línea marcada, por eso, los medios los compramos separados, porque las máquinas muy difíciles lo traigan, también tenemos las peinetas de la marcadora, porque también tenemos la costumbre de cuando compramos la máquina, estas las ignoramos, no las tomamos en cuenta, y dice uno, la marcadora, ¿para qué? Si estoy limpiando, hay partes pequeñas, como la patilla, si quieres desvanecer la patilla, tienes en la marcadora, un espacio pequeño, si quieres desvanecer la ceja, ya no tienes que poner la máquina tan grande, que puede llevarte la pestaña, para eso tienes la marcadora, para áreas más pequeñas, que utilices tus peinetas también. dentro de la máquina, de los accesorios que trae la máquina, viene este aceitito, el cual, pues siempre de preferencia lo vamos a tener en grande, no importa la marca, yo aquí tengo varias marcas, a ver, acá anda otra, bueno, por ahí anda atrás, no importa la marca, pero la marca Wall fue la más comercial que hubo por muchos años, pero ahora ya hay de muchas marcas, este aceitito ustedes ya lo traen en su máquina, lo cual tiene una larga duración, la máquina cada vez que yo la desinfecto la voy a lubricar, para eso es cuando sientes que tu cuchilla se atora, tú automáticamente la lubricas, cuando nosotros la desinfectamos la cuchilla se reseca aunque diga, a ver de cuántos dice, dice que tiene cinco pasos en uno y uno de ellos dice que es lubricar, cada vez que desinfectas de preferencia vas a lubricar y no se pone una cantidad grande, en este caso mi máquina es nuevecita, porque también me dice, no, porque voy a lubricarla si está nueva ni la he utilizado, precisamente por eso cuando está nueva la vamos a lubricar también, como se aplica el aceite, aquí tiene un huequito y adentro tiene una esponjita que se supone que ahí va el aceite, pero luego se empieza la esponjita y hay que limpiarla y todo, y tú lo que quieres lubricar realmente es la cuchilla, entonces se aplica poquitito, no vas a aplicar mucho porque se ve mal, se ve sucio tu trabajo porque el cabello se le pega es poquitito, se enciende al trabajar, al estar trabajando las cuchillas realmente están moviéndose y el aceite corre de lado a lado, de inicio lubrican su máquina y su marcadora también, dentro del aceitito viene un peinito, este peinito pues yo se lo quito y lo uso para cejas, para cosas así, pero no viene para eso, este peinito viene para limpiar los dientes de tu máquina porque tú siempre tienes que tener tu máquina limpia y desinfectada, el que utilizo yo para limpiarla es el cepillo doble cara, lo pueden comprar por separado o junto, este doble cara tiene un lado muy grueso, es precisamente para limpiar toda la grasa, quitarle el cabello que quedan en las cuchillas porque las cuchillas no pueden verse negras por dentro y llenas de grasa, entonces con este lo vas limpiando, miren qué duro es, la parte fina es para la cabeza del cliente porque si nosotros estamos cortando cabello no podemos estar dale y dale, estás cortando y estás limpiando, tú limpias y puedes mirar dónde no ha cortado la máquina para que te evites, para empezar tu trabajo se va a ver limpio, segundo, vas a evitar estar pasando la máquina donde no debes encontrar exactamente las partes manchadas, le llamamos, cuando el alumno está corriendo corta rápido y te grita ya y tú volteas y todo manchado que no metieron la máquina parejito, para eso te sirve para mirar exactamente dónde falta que sigas pasando tu máquina para que te quede parejo, peine o cepillo, doble cara, cabeza, máquina, se desinfecta también, ¿cómo se desinfecta? tenemos dos tipos de desinfectante, tengo que tener mi recipiente para desinfectar, yo aquí tengo un líquido, el cual, todos tienen diferente medida, pero es diario lo vas a cambiar, diario lo vas a utilizar, cada vez que tú hagas un corte, el peine entra inmediatamente a tu desinfectante, tenga el cliente o no tenga alguna enfermedad, lo tienes que desinfectar y por eso vas a tener varios peines, varias capas, porque tu capa tiene que mantenerse limpia también, este lo utilizas para los peines, no es para las máquinas, tenemos el spray, seguir las instrucciones, a veces es media taza para cinco galones, entonces aquí sería un chorrito, pones el agua, peine que utilizas, lo pones en el agua que se desinfecte, pero aún así, al terminar tu jornada de trabajo, toda tu herramienta la vas a lavar, no es suficiente meterla al agua, aquí yo vengo, la meto al agua y digo, ah ya se desinfectó y la sigo usando, ya se murió el hongo, sí, pero está sucia todavía y me grasa, el cuero cabelludo desprende mucha grasa y lo cual tenemos que tener limpio los peines, yo traje un peine limpio, aquí está, ustedes lo vieron, y traje un peine sucio, ustedes miren, ahí se ve limpio completamente, nunca se ha usado, ustedes van ahorita, mirarme su peine y se van a dar cuenta qué tan limpio está, aquí traje uno sucio, miren cómo lo puse de ladito, cómo se le ve la mugre, miren de frente, ni lo ven, sí se ve en este caso, miren, hasta lo guardé, recuerdo el día que lo descubrí que andaba ahí suelto y dije, mira, eso sirve, vean su peine así de ladito y miren toda la grasa, la suciedad que se ve allí, este parece que son residuos de jabón, pero lo que sea, tus peines, tu herramienta, tienen que estar presentables sin esa grasa, cómo se la vamos a quitar, cuando yo la lavo, al tener el agua con jabón, con desinfectante, porque ahí también utilizamos jabones especiales que venden en caja, como el traje, el cual hacemos espuma y limpiamos bien toda esa grasa, si yo voy a su estética y me encuentro que el peine esté sucio, que me lo encuentro, aquí en México es muy común que no desinfectamos la herramienta y yo cuando voy a las estéticas hasta los ojos hago en blanco así cuando me van a planchar y veo que el peine está sucio, se pegan las enfermedades de la cabeza, si yo le miro un granito al cliente es una enfermedad, no crean que es normal, si yo le miro una caspita dicen, es una caspita nada más, es un tipo de hongo que trae el cliente, si le miro una mancha, si le miro una ampolla, todo se contagia, las enfermedades de la cabeza, es una materia que tenemos que ver algún día que se llama tripología, aquí nosotros tenemos un peluquero, cuántas enfermedades Joaquín se encuentra en la cabeza diario, porque es diario, muchas, uno tras otro y sobre todo aquí en México, la mayoría de cada 10 clientes, 8, traen infecciones en la cabeza, así tan fuerte está esto, pero ¿dónde se lo pegaron? porque él se baña todos los días, es un hombre limpio, responsable, trabajador, amoroso, o sea, le podemos poner todas las cualidades que quiéramos, fiel, pero de todas maneras trae la infección en la cabeza, nosotros en las peluquerías somos un poco de infección, nosotros en la misma mano, en la capa, en el pein, en las máquinas, estamos contaminando uno tras otro, por eso debemos desinfectarlo, veamos o no veamos hongo, tenemos este desinfectante que es líquido, me sirve para mis manos porque mis manos se están transportando también, debo usar guantes, en cada cliente yo debo quitarme los guantes y tirarlo, otro cliente y me los pongo por dos razones, una, para evitar contagiar mis manos y evitar contagiar al cliente y la otra, recuerden que cuando hacen un corte y sobre todo si te sale el pelo grasoso que huele mal, trae seborrea, trae cualquier cosa, tiña, ahora hay muchas enfermedades en la cabeza, corre uno y se lava la mano pero tu mano está caliente, entonces te estás dañando otra vez tu nervio o tu famosa la enfermedad del carpeano te va a dar porque está caliente tu mano, la riuma le decimos nosotros, ¿cómo se utiliza? Lo agitamos, lo puedo utilizar en mis manos también por supuesto en los peines, en todo y en la máquina, aquí está, mira, y lo que hacemos siempre la gente desinfecta la parte de arriba como desinfecté, lo cual te reseca tus cuchillas, por eso después de desinfectar aplicas un poquito de lubricante, pero ¿y el mango qué? Es lo que yo le digo al alumno, ¿y el mango qué? El mango está infectado también, entonces vas a desinfectar todo el mango también, esta no la puedes lavar con agua, si hay manera de limpiar la máquina, de abrirla, limpiarla, limpiar, desinfectar las cuchillas, quitarle la grasa que se va llenando adentro, pero esa es una, es una clase de mantenimiento de máquinas también, la guardamos, si no tienes el líquido por el momento puedes utilizar el spray, pero si no tienes el spray no puedes utilizar el líquido como el spray en la máquina, como les estaba diciendo, la máquina ya trae uno pequeñito, pero siempre debes comprar uno grande porque cada cuánto se lubrica, mucha gente lo hace cada corte, pero no necesariamente lo vas a hacer cada corte, lo puedes hacer cada dos cortes, pero como cada corte si estás desinfectando la máquina, entonces aprendes a manejar tu aceite que es una gotita nada más para después de desinfectar lo lubriques. A ver qué nos falta, peine fletable llamamos a este peine de desvanecer, y está bien. Unos son gruesos y hace ratito me traje uno delgarito y existe otro mucho más delgarito. Yo lo puedo hacer con el peine igual, con el peine de colita si yo quiero puedo desvanecer, con lo que quiera puedo desvanecer, pero cada día sale herramienta más moderna, lo cual me ahorra mucho trabajo. Yo puedo desvanecer con este, pero si sale la cuchilla por arriba ya dejo una línea y batallo más porque agarro cantidades de cabello muy pequeñas. En cambio, este es más grande, fácilmente hago un fletable, fácil, incluso ya hay peines de fletable grandotes, no explicas, ya, nomás lo pasas y ya. Cuando tienes experiencia porque así hagan herramientas más modernizadas y no tengo experiencia, de todas maneras no me va a salir. Pero es más fácil desvanecer con este tipo de peines y también es fácil conocerlo, por ejemplo, si yo hago un corte con el número uno abajo, este lo apoyo totalmente y no tengo ni siquiera que inclinarlo a ni un lado nada más apoyado, ya me desvanece automático porque tiene la medida del número uno, uno y medio sería. En cambio, este es como para el número medio. Si me pidieron un número medio abajo, lo apoyo y automáticamente desvanece. Hay uno más delgadito que es para el cero, que no te borra totalmente la línea, pero te está ahorrando mucho trabajo. Este es el famoso peine fletable o peine para desvanecer. Sobre las cuelleras. Existen muchas maneras de encontrar la cuellera. Aquí está una. Ahí les voy a sacar una. A ver, ahí está. Aquí tengo otra. Enrollo. Vamos a cortar. Aquí está. Cada cliente, sea hombre o mujer, tiene que tener su cuellera. Si yo no la tengo, como último recurso, tengo el papel de baño, el cual aquí yo ya formé una cuellera también. ¿Por qué la utilizamos? Primero, para que el cabello, cuando trata de introducirse en la capa, la cuellera te lo para. Segundo, ¿ustedes les gustaría ir a un hotel y que no cambien las sábanas? Si nomás durmieron allí. ¿Verdad que somos así que nos da asco? Ah, pues si yo llego a su estética y su capa huele sucio o está mojadita del cuello porque se la pusieron al cliente anterior y estaba sudado el señor, pues tampoco quiero, no, quítame esta capa, les voy a decir. Ah, pues para eso es, para evitar todas las enfermedades que hay en el cuello y sudores, no contaminar tu capa de corte. Aunque, con cada cliente debes utilizar una capa diferente. ¿Qué hacemos? Todo el día llegaron 10 cortes con la misma capa hasta que alguien nos dice, oye, huele mal tu capa. Ah, ya voy corriendo a cambiarla. No debemos esperar a eso, tenemos que tener siempre desinfectado tu cuerpo. El spray ya lo vimos, aceite doble cara, acondicionador o crema de afeitar. Aquí yo tengo la crema de afeitar. Es un poco pegajosa, pero es más profesional que utilizar acondicionador. Aún así, si tú no tienes acondicionador, a la hora de usar tu, perdón, crema de afeitar, a la hora de usar tu navaja, puedes utilizar acondicionador. El acondicionador lo puedes utilizar directo o lo puedes utilizar en el agua del atomizador, queda menos pegajoso también y gastas menos. Agregas acondicionador con agua y estás humedeciendo y ahí pasas tu navaja. Toalla. Aparte, muchas personas usan la toalla porque abren el poro en barbería. Nosotros los peluqueros no usamos la toalla porque no tenemos la herramienta de barbería y casi no usamos la navaja, solamente la usamos para marcar, pero no hacemos grecas. O sea que el barbero también tiene su chiste. Es trabajo diferente que al de nosotros, el de peluquería. Nos especializamos más en tijera. El de barbería se especializa más en hacer figuras en la cabeza, en hacer desvanecidos, diferentes tipos de desvanecidos, utilizar la navaja. Déjenme verte algo. El gel. Cuando son hombres es muy común que utilizamos gel. Cuando son mujeres, ¿no? Cuando son mujeres utilizamos spray. También tenemos cera. O sea que hay muchos productos que puedes utilizar. Primero, porque tienes que mandar al cliente peinadito, cuando arregladito, estilizado, le llamamos. Cuando mandamos al cliente sin arreglar, no luce tanto su trabajo. El trabajo es para que el cliente vaya bonito, vaya arreglado, presentable. Y como último recurso, que no se note los trasquilones que deje. Yo siempre les digo, ya cuando ya no hayas la puerta, ponle gel. Porque es muy común que la mayor parte de la gente, mire, aquí tenemos un barbero y él nos va a decir algo. Toda la gente que viene que no viene de su estética, porque por la experiencia que me dijo que tiene, pues ya es excelente para hacer cortes. Pero todos los que vienen de otra estética, ¿a poco vienen bien cortadito? Si observamos la gente en la calle, yo pienso que el 99% de las personas van trasquiladas. Porque barbería o peluquería no es tan fácil como nos dicen las cortapelos. No es cortapelos, es un artista, estás haciendo algo allí. Entonces estás haciendo una figura, tienes que hacer un trabajo perfecto, no cualquiera puede hacerlo. Yo tengo 30 años dando clases de peluquería y me he dado cuenta que hay gente que nunca va a lograr hacerlo. Que sí es cierto que la práctica sea el maestro, pero le es muy difícil y hay personas que rapidito le agarran, que traen el don ya. Pero no cualquiera puede hacerlo para que ustedes no se sientan cortapeles. Esto es un artista el que corta el cabello. Muy bien, ya tenemos listas de material, déjenme ver si me faltó algo. Pues la libreta, la pluma y el lápiz para cualquier anotación que tengan que hacer que tengan que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!